Tenemos en línea telefónica al doctor Tomás Orduna, que es médico infectólogo y que además es jefe de servicio de patologías regionales y medicina tropical. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por atendernos, doctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para ustedes ahí en la mesa y a la audiencia de la Gaceta. Muchas gracias. Doctor, bueno, ¿cómo está observando este panorama a nivel nacional y a nivel mundial con respecto a estos casos en aumento? Bueno, de alguna manera era previsible en función de algunas variables. La primera, porque ya habíamos empezado a tener muchísimo más contacto entre los seres humanos desde fines de octubre, a lo cual se le agregó después el movimiento relacionado con el espacio internacional, la posibilidad de viajar tanto argentinos al extranjero como viceversa. Por lo tanto, hubo una mayor cantidad de contactos posibles. Y lo otro es el mes de diciembre, un mes muy particular, porque si recordamos el año pasado también fue un mes que alrededor del día 15 comenzó la escalada de lo que en un momento se pensó que podía ser una segunda ola, quedó como un rebrote de la primera ola. Tuvo su máxima acción en el mes de enero, en la primera semana de enero, y después demoró tres semanas para arrancar un mes de febrero mucho más tranquilos. Esto era esperarte con algunas diferencias. Una fundamental es la cantidad de población vacunada con primera y segunda dosis, ya incluso muchos vacunándose con tercera dosis. Por lo tanto, está habiendo una diferencia significativa respecto de los otros momentos de mucha tensión. Este todavía, la verdad que no tiene tensión, pero obviamente los casos van a seguir aumentando. Como usted mencionaba, inicialmente todo traccionado por Delta. Veremos qué pasa con Omicron. Pero fíjense que la cantidad de casos graves en terapia como de fallecidos, pero tampoco es solo por suerte, sino por un esquema de vacunación que está siendo eficaz, hace que podamos infectarnos, pero difícilmente uno pueda informar de manera grave o ir a terapia si tiene su esquema completo. En las terapias intensivas, prácticamente un 70% o no tienen las dosis requeridas o tienen una sola. Por eso abogamos tan poderosamente a la vacunación, porque es la primera situación que tratamos de evitar con la vacunación, en la muerte. O sea, ese es el objetivo ocultario de cualquier vacuna. Entonces, vacunarse implica eso. No morirse, no enfermar de manera grave, pero puedo volver a infectarme. De hecho, en el mundo entero hay personas con tres dosis de vacuna infectándose con Delta y mucho más fácilmente incluso con Omicron. Y el transcurso de la enfermedad de una persona que ya tiene las dosis de la vacuna, por lo menos el esquema completo, es totalmente distinto a aquellos que se contagian por primera vez, ¿no? La mayoría usa un cuadro leve, algunos pasan a lo que llamaríamos moderado, con muy poca función sistémica. Por eso también es importante, en la medida en que tenemos que tratar de tener mucha alerta, que basta que yo tenga un poco de resfrío, una molestia en la garganta, no me siento de todo bien. Eso es la condición para que yo tenga alerta, busque un centro de asistencia para que me testeen, porque en una persona vacunada, esa escasísima signo-sintomatología puede ser exactamente igual a estar infectado. Y el problema es que yo voy a poder excretar virus y contagiar a otro. Claro. Doctor, leo una consulta vinculada con las vacunas. Uno ahora, al estar hablándose tanto de Delta como de Omicron, bueno, hay como mucha información dando vuelta respecto de la efectividad de las vacunas. Con segundas dosis, ¿qué nivel de protección tenemos? Y con tercera dosis, ¿qué nivel de protección tenemos para estas variantes? Bueno, lo que sabemos es, por ejemplo, para esquemas poderosos que logran de 90 a 96%, como pueden ser las de ARN, Sputnik, que tienen muy buenos niveles con dos dosis, cuando las confrontamos con Delta había bajado un poco comparado con las otras tres variantes previas y bajan, digamos, ahí sí ya de manera significativa con respecto a Omicron. Se impone entonces, en la medida de lo posible, seguir avanzando, como ya se comenzó, con la tercera dosis, porque ahí nuevamente yo vuelvo a generar un estímulo poderoso sobre mi sistema productor de anticuerpos y vuelvo a tener niveles que pueden estar en términos de un 80% por lo menos de protección. La variante Omicron requiere todavía de muchos más estudios. Llevamos solamente tres semanas y media desde su conocimiento. En realidad son exactamente tres semanas el día de hoy donde fue declarada variante de preocupación. Así que nos faltan detalles finos que los iremos teniendo. Pero inicialmente las dos dosis ya me están protegiendo de la evolución a cuadros graves o mortales en la inmensa mayoría de los pacientes. O sea, eso es importantísimo. Doctor, le quería consultar a propósito de una situación que se ha generado acá en nuestra provincia y que tiene que ver con los efectos adversos de la vacuna. Acá en Tucumán ayer se ha denunciado el fallecimiento de una chiquita que los padres dicen y las familias relacionan que tiene que ver con la vacunación. Ella se colocó una dosis de Sinopharm y al día siguiente fallece. Obviamente todo esto está siendo materia de investigación y demás, pero lo que quería saber es si usted tiene conocimiento de casos reportados justamente en Buenos Aires o hay preocupación respecto de este tipo de situaciones. Mire, yo creo que evidentemente como usted menciona hay que hacer una exhaustiva investigación epidemiológica clínica. No sé si está contemplado en este caso a la chiquita hacerle una necropsia que probablemente estaría indicada también. Sí, sí, sí. A pesar de la impresión que eso genera, pero está indicado. Y es muy raro porque para pensar en una alergia, primero por la vacuna, Sinopharm, que es una vacuna virus inactivado, virus muerto. Punto uno. Son las vacunas más seguras en términos generales. Son la base de la vacunología prácticamente porque fuera de la primera vacuna que fue contra la viruela y esa tenía el virus de la viruela de las vacas que no nos generaba a los humanos prácticamente enfermedad. La segunda vacuna, pero que es la primera que comienza con una tecnología con virus que sí pueden afectar a los humanos, es la vacuna contra la rabia 1885 Pasteur en París y esa era una vacuna virus muerto. O sea, es la misma tecnología 230 años después. Para una alergia pasó demasiado tiempo, 24 horas. Entonces, llamativamente, eso no lo podría, en principio, a priori, atribuir a una alergia. Y entonces me cuesta pensar en mecanismos patogénicos para generar un cuadro que a las 24 horas con esa particular vacuna pudiera ser responsable. Pero esto es algo que tienen que estudiarse exhaustivamente. Sí, claro. Incluso con la posibilidad de una necropsia y descartar otras causas. Porque, digo, eso no sé cómo, si hay testigos, qué pasó con la niña en el momento que ocurrió, cómo se generó, digamos, un evento en el cual se constata lamentablemente, trágicamente, que estaba muerta, porque hay otras posibilidades, no sé, las cuestiones toxicológicas, las ponzoñas animales, qué sé yo, hay tanta cosa que investigar. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Doctor, le hago otra consulta vinculada con las vacunas. Originalmente se permitía la colocación de la tercera dosis o el refuerzo a partir de los seis meses cumplidos, de la colocación de la segunda dosis. Sin embargo, esto ahora, con el aumento de los casos, se fue reduciendo. Y por lo menos acá en Tucumán, uno, en cuanto cumple el quinto mes, ni siquiera lo tiene que cursar el quinto mes de la vacunación. Es decir, yo estoy cursando el quinto mes y ya me puedo poner la tercera dosis. Eso, uno por ahí lee, ¿no?, que a veces conviene esperar un poco más, que conviene poner esa vacuna cuando ya el nivel de defensa esté bajando. Colocárselo a los cinco meses o muy cerquita de finalización del cuarto mes de la segunda dosis. ¿Es bueno? ¿Conviene esperar un poco más? ¿Qué recomienda? No, no, no. En la medida en que se lo ofrezcan para la tercera dosis, si se lo ofrecen cumplidos los cuatro meses, está perfecto. Y esto tiene que ver con los cambios que se van generando, de alguna manera, producto de la presión que está ejerciendo en las últimas tres semanas la llegada de Ómicron. A partir de esto, de alguna forma, digamos, todo lo que ha ocurrido con la pandemia, ustedes han visto que tiene un dinamismo impresionante, un dinamismo como pocas veces hemos vivido en tan poco tiempo. Sí.